Buenas tardes El mar listado Pues está picadón Me encuentro aquí en la playa Faro Escollera Sucedió una desgracia Frente a ustedes tenemos al océano Atlántico Frente a usted Silviano, el Golfo de México es donde estoy parado y el agua es del océano Atlántico. Ya Protección Civil acordonó el área, es un hombre que perdió la vida, estaba nadando. Estaba nadando Los de protección civil Hace un momento dijeron que Pues cuando llegaron ya Pues el cuerpo estaba en En el Golfo de México En la playa del Golfo de México En la playa Faro Escollera Ya así como lo encontraron Le pusieron una toalla Lo cubrieron Y en estos momentos Pues también ya llegó Personal de la Fiscalía Y en el Golfo de México Y en el Golfo de México Y pues el mar está picadón ¿Qué tal Yara Figueroa? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Erick Hola Erick ¿Cómo estás? Que andamos en la playa Dando las recomendaciones Igual todos los días Pero pues hoy un poquito tarde Ya la persona ya estaba Nadando ya en los más hondos Y ahorita que me metía A quererlo sacar Lo agarró la corriente Y ya estaba cansado Y ya estaba cansado Yo creo el señor Si lo sacamos Pero ya desgraciadamente No sé si le dio un infarto No sé si le dio un infarto No sé si le dio un infarto Más o menos Como por donde La arena de la playa El problema fue aquí Que el señor Andaba nadando atrás De la De la Mar abierto Entonces no se percató Que al regresar acá Hay una corriente De retorno ahí Y esa misma corriente No lo dejó salir Y lo que hizo Fue cansarlo Hasta el modo De que El señor ya no Ya no pudo más Entonces en eso Yo me percaté Que el señor Ya no podía salir Y me metí a sacarlo Entonces Este Pues Yo no lo saco Pensando que todavía Podemos hacer algo Por él Ya no hubo forma Ya no hubo forma Y yo ahorita Hoy llegué tarde Pues en la mañana Estaba llorando Y el puesto Bueno Y no la verdad No No lo habíamos visto Yo pensé que era un surfista Si porque luego Los surfistas se meten Si los surfistas se meten Hasta lo más hondo Y esta persona Pues pensé que era uno de ellos No vi la tabla Y eso Y una señora me dijo Que ya tenía más de media hora Nadando Y que nadaba muy bien Pues ya ven Sepan Saben nadar muy bien No se metan Cuando está muera así Si pero no conocen Las corrientes Exactamente No conocen las corrientes Otra de las cosas Pues nosotros Somos guardavidas voluntarios Que no traemos Ni uniforme Ni nada Nosotros andamos aquí Chambiando Somos vendedores abundantes Algunos palaperos Algunos que andan aquí Entonces Pues dicen que hay Unas personas Que realmente ya Andan trabajando Que ya se les está dando Parqueando en la orilla Ahora sí que Manteniendo el orden Que no se metan a lo hondo O sea Son las personas Que deben andar Este Pues preventivas Nosotros somos voluntarios En un rescate Y también previniendo Y también previniendo a la gente Pero pues realmente A veces se nos hace tarde Llegar aquí Sí o tienes que hacer algo De trabajo De momento Llegamos a hacer algo De momento Y no podemos estar Pues así a sí Temprano A veces llegamos A las 8 A las 10 A veces llegamos A las 11 A las 12 Nosotros somos involuntarios Entonces Nosotros tenemos un horario Y pues Sabemos que Hay mucha gente Que realmente Anda previniendo Aquí En la orilla Entonces A esas personas Que les hacen más ganas Porque no queremos esto Realmente no Sí Ahí estamos Aprendiendo con la gente Y pues Ya saben Como les digo Toda esta gente Que ve ahorita Estuvo ayer Esa gente Cualquiera que tú Vengas y le digas Oiga Los muchachos Aquí andan previniendo Y les van a decir Sí o no Toda esa gente Ya sabe Que se debe de mantener En la orilla Ya se le Como se les dijimos Si van a la orilla Deben estar Con un adulto No meterse al hondo Cuando en una situación Así O cuando Este normal Está De todos modos Deben estar en la orilla Y si están tomados No meterse al mar Ya saben El alcohol Con el volante O con el mar No se hiervan Sí Y otra cosa Si acaban de comer Tampoco meterse al mar Eso también Les puede contagiar A lo mejor El señor no se ahogó A lo mejor Le dio una conversación Comida A lo mejor Le dio un infarto No sé Algo le debe haber pasado Al señor Porque realmente Ahogados no estaban Pues saldrá En la autopsia En la autopsia Saldrá Sí la verdad De ley Y aquí están Los de fiscalía No tarden en llegar La carroza funeraria Para Pues transportar A esta persona Al A la Semefo Para que le hagan El examen A ver a lo mejor A ver qué pasó Porque realmente El señor Estaba nadando bien Yo dije No se está nadando bien Ya va a salir Pero Me percate que no podía salir Me la voy a meter Me la van a sacar Y pues Ya ve No No logramos No se logró No se logró Pero Pues se ha sacado muchos No Se ha sacado muchos Es el primero Que se Se va Así que Ni yo me lo creo O sea Yo ni yo me lo creo Porque realmente Nunca me ha pasado Sacar un ahogado Pues Esa es la primera vez Bueno Pues muchas gracias Y bueno pues Me despido Con esta Esta imagen No sin antes Decirles Verdad Que Los videos Llegan hasta ustedes Gracias a Multiservicios Integrales Yonsar Al Centro Médico Tuxpan Al Gigante De los Azulejos Y Mármoles A la Roca A la Roca Cerríferra En González Ortega Número 39 En el centro A Hilda Gas Estación Cuauhtémoc A la Optical Life Y al Hospital Dos Torres Y al Hospital Dos Torres De los Azulejos